Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. Micaela Grinza Micaela Grinza de las noticias de la semana que pasó y también tratando de anticiparnos un poco a lo que viene, llamado Media Semana, vamos a estar entre las 3 y las 4 de la tarde, aquí en conexiónabierta.com.ar y a las 4 ya vamos a dar paso a diálogo franco con Mica que está allí cabeceando a mi lado. ¿Cómo estás Mica? Hola Buru, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Espero que estemos saliendo bien. Ya Julia Sánchez que está a cargo de los controles de conexión abierta nos dirá si la emisión está llegando perfectamente. Uno depende mucho en estos casos de la conectividad, de tener datos en su casa. Bueno, vos sabés que hay un rumor, yo no sé si será cierto, que a partir de la intervención en el mercado de las telecomunicaciones conocida hace poco fijado como servicio público, que desde el debate del interés público y cuáles son los bienes públicos es un debate interesante porque, claro, hoy en día la conectividad y los datos efectivamente afectan a mucha gente, hay mucha gente que está trabajando desde su casa. No es ilógico pensar que sea un bien público, que no es lo mismo que un servicio público esencial. Pero lo cierto es que lo que se dice, y yo no sé si será cierto o no, es que el congelamiento de tarifas y la fijación de tarifas por parte de autoridades ha generado cierto desinterés en el sector y, por ejemplo, y lo charlaba, mirá, sin ir más lejos, lo charlaba con mi esposa que está haciendo desde marzo teletrabajo en casa, que la conectividad en los últimos días en las casas no es la misma que la que había hace un tiempo. Lo que yo escuché, y no sé si será verdad, es que se está retardando cada vez más en reparar, por ejemplo, antenas que tienen que ver con dar conectividad móvil, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires conviven varias empresas que brindan telefonía móvil y que brindan servicios de datos, que algunas, por ejemplo, las que están vinculadas a las telefónicas, que tienen, entre comillas, un monopolio natural heredado de Intel, hablamos de Telecom y su vinculada Sarnet y Fiber y Telefónica, con su vinculada Speed y Movistar, bueno, tienen como una suerte de instalaciones más fuertes que, por ejemplo, Nextel, o que, por ejemplo, la que fuera en su momento CTI, que, claro, no tienen tantas antenas y que muchas veces se prestaban, se montaba la conectividad una en la antena de otra, y bueno, y eso no se hace solo, eso se hace a partir de dispositivos tecnológicos que constantemente se van rompiendo. Con un dólar blue a 183, y con tarifas reguladas, esto hace que cuando se rompe algo tecnológico, por poner un ejemplo burdo, cuando se quema un foquito, se tarda más de lo que se tardaba antes en cambiarlo. Y esto afecta, justamente, lo que estamos haciendo nosotros ahora, Mica, y es que, con una radio que tiene sus estudios en el barrio de Constitución, yo estoy en Villurquiza, vos estás en zona norte del Gran Buenos Aires, Julia Sánchez es nuestro operador y nos está operando desde otro lugar, y necesitamos, de manera imprescindible, esta conectividad que no siempre se da de la mejor manera. Exacto, Fulú. Dicho todo esto, si querés, podemos ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 16 grados seis décimos de temperatura actual, con un cielo súper cubierto, ya estuvo lloviendo por acá, no sé si por la zona donde vos estás también, el pronóstico dice que va a seguir lloviendo durante todo lo que resta de este día miércoles, con una máxima de 17 grados, con lluvias y tormentas para lo que resta de la tarde. Para mañana, día jueves, la mínima 11, la máxima 17 también, con tormentas por la mañana, lluvias aisladas por la tarde, y a la noche una nubosidad variable. Mejora levemente el día viernes, con una mínima de 15 y una máxima de 24. Digo leve porque después vuelve el mal tiempo el fin de semana. Para el viernes va a estar parcialmente nublado, sin lluvias. Y el sábado la mínima de 17, la máxima de 25, con tiempo nublado por la mañana y con tormentas y lluvias por la tarde. Igual va a estar el día domingo con tormentas para todo el día. Ahora, resumiendo, descansamos el viernes de las lluvias, no vamos a tener un día espectacular, va a estar fresquito, con algún que otro nube que va a tapar el sol, pero no más que eso. Y después el fin de, va a estar, según el Servicio Meteorológico Nacional, un poquito pasado por agua. Fulú sale el sol el día lunes. Y te cuento que yo el viernes tenemos como una especie de fiesta de egresados, porque Romeo está en el último año de la primaria. Y vos querés saber cómo es una fiesta de egresados en pandemia. Claro, una Zoom fiesta será. No. Va a ser una Car Parade, que vendría a ser un desfile en el auto. En el auto. Tipo caravana. Exactamente. Solamente para los egresados, mandar una notificación a los chicos y a los padres de decorar el auto de la manera que uno le guste, como quiera, con globos, con carteles, con lo que más te guste. Nos convocaron en la puerta del colegio a todos adentro de los autos, sin bajarse de los autos. Y a medida que nos van llamando, nos presentamos en la puerta del colegio, y ahí los directivos del colegio le entregan ventanillas mediante, o sea, bajaremos la ventanilla, un regalo para los egresados, y ahí va a comenzar el desfile. Bueno, esperemos que les toque lindo clima. Vos acabás de decir que va a haber un buen clima. Sí, va a estar lindo. Es una manera de festejar en estas épocas y de que los chicos tengan un lindo recuerdo de su paso por la primaria. Por supuesto que no es lo que ellos esperaban, pero a mí me parece muy lindo gesto de parte del colegio de que los chicos, más allá de este año, van a tener algo que recordar de cómo terminó su primaria. Sí, una finalización totalmente distinta a la que tuviste vos, la que tuvo el papá de Romeo, digamos. Todos hemos tenido finalizaciones de primarias muy distintas. Y el hermano de Romeo, porque Pedro tiene 15 años, hace 4 años que terminó la primaria y hasta Romeo se acordaba. Pero Pedro tuvo fiesta de egresados, y se compró un saco, y llevó moñito, y no sé qué. Y digo, bueno, pero ahora, nada, este año es un año especial y nada, le prometimos que le iba a pasar muy bien y es algo distinto. Bueno, vaya que ha sido un año especial este, y veremos cómo termina, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya son cerca de 180 colegios que tienen algo parecido a la presencialidad. No vamos a decir clases porque es muy dudoso decir clases, pero tienen algo parecido a la presencialidad. Se te cortó al principio del mensaje, Fulú. Perdón, perdón, perdón por la mala conectividad. Te decía, la Ciudad de Buenos Aires, para que me voy a desactivar el Wi-Fi del teléfono, a ver si puedo recuperar un poco más. En la Ciudad de Buenos Aires hay 170 colegios aproximadamente, está previsto que se sumen otros 100 más de acá a fin de octubre, que ya tienen algo parecido a la presencialidad. ¿Qué es la presencialidad? Que se dividen en grupos, sobre todo aquellos del último año del secundario, no tanto pasa con los últimos años del primario, todavía eso está bastante más verde. Por ejemplo, una división de 30 alumnos, les toca ir en grupos de A9 o de A10, una vez cada dos semanas, por ejemplo, o cada tres semanas. Van al colegio, dos horas, tienen algún encuentro con uno o con algunos docentes, se charlan algunos temas que tienen que ver con el plan de educación, y también se charlan sobre todo cuestiones personales, con la idea de la revinculación. Es justamente para eso, ¿no? La revinculación, porque de académico estos encuentros no tienen nada. Te sumo el colegio Manuel Belgrano, el que está allí en el barrio de Belgrano justamente, que nos contaron que volvieron al colegio solamente los chicos de quinto año, que es el último año del colegio, en grupos de A15, recordemos que en el Manuel Belgrano son 50 por clase, van a ir dos veces por semana solo al campo de deportes, el colegio no lo van a usar. O sea que, de académico esto, de volver a clases, no tiene absolutamente nada, solo de revinculación. Uno imagina que un campo de deportes es un lugar más abierto, por lo menos, y puede servir. Ahora, por ejemplo, en esta segunda quincena de octubre, que por lo que vos me acabas de decir, y por lo que ya hace tiempo venían advirtiendo en los pronósticos climáticos de la bolsa de cereales de Rosario, va a ser una segunda quincena de octubre húmeda, con varios días de lluvia, todo esto de los lugares abiertos, bueno, puesto bastante en duda, es bastante difícil. Pero bueno, es... Por supuesto. Por eso, eso de que dicen, que volvió al colegio, no es cierto. No volvió al colegio. Yo lo interpretaría, Mica, como un primer paso, como un sendero a tratar de buscar. Lo decís como lo decís vos, que es un primer paso, ahí te lo retomo, pero el colegio no volvió. No volvieron a dar clases. Por lo que he hablado últimamente con actividades, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, autoridades educativas, quiero decir, porque en la provincia, si bien hicieron una conferencia de prensa muy completa, este sábado no, sino el anterior, con la ministra de Educación de la provincia, la directora general de escuelas, no son tan abiertos a comunicar sus planes, anticipar. La verdad que lo que se está buscando es que en algún momento del primer semestre del año que viene, si es en marzo mejor, si no será en abril, mayo, junio, tratar de buscar volver a cierta normalidad. La verdad que hoy por hoy, la lámpara de Aladino nadie la tiene, nadie sabe lo que va a pasar en marzo del año que viene. Y también es muy difícil volver a cierta normalidad, por ejemplo, haciendo un sendero en el cual los chicos vayan dos días a la escuela y tres días no. Porque ¿qué pasa con esos tres días? ¿Qué pasa? ¿Quién cuida a esos chicos? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? Cuando no van al colegio, ¿con quién se quedan en casa? ¿Con quién no? Ya hay muchas empresas que están empezando a presionar a los trabajadores que hacían teletrabajo, a que vuelvan a sus puestos de trabajo físicos. Y, digamos, aquel que tiene chicos a cargo no puede hacerlo. Ya de por sí, aquel que está trabajando en una casa tampoco es que puede cuidar con tanta facilidad a un chico. Hay momentos del trabajo que exigen que el trabajador esté muy concentrado en su trabajo. Y no puede hacerlo. Pero, digamos, depende mucho de la buena voluntad del chico. Y hay algunas casas que tampoco están preparadas para que simultáneamente estén los chicos atendiendo el colegio y estén los padres trabajando. Porque aquellos que tienen casas un poco más pequeñas no pueden estar todos en el mismo lugar. ¿Me explico lo que te digo? Sí, sí, sin duda. Pero, digamos, no se puede, desde el punto de vista de la concentración que un trabajador necesita. Y el resto de las personas... ¿Cómo se explica en todo? Todas las familias tienen un dispositivo para cada miembro de la familia. Bueno, esto era lo otro que te iba a decir. Y nuevamente se ata con lo que charlábamos de la calidad de conectividad que está habiendo en estos días. Vos imaginate, mamá, papá y dos hijos. Que mamá, papá trabajen con algún dispositivo. Y los hijos tengan sus clases de Zoom. Si vos no tenés una muy buena conexión, no lo vas a poder hacer. Y si tenés la suerte de tener cuatro dispositivos en la casa... Con el costo que esto implica. Porque a veces hay que compartir la computadora con los chicos, entre los hermanos. Algunos dispositivos quedaron medio desfasados porque no tienen cámara. Entonces pueden escuchar pero no los pueden ver. O sea, no los pueden ver desde el colegio. Es muy complicado. Bueno, ya vamos a seguir charlando de este tema. Uno de los temas que vamos a desarrollar o tratar de desarrollar hoy antes de las cuatro tiene que ver con lo que ya anticipó el secretario de Energía, Darío Martínez. Y que es una cosa bastante lógica. Si la gente del área metropolitana no se va masivamente de vacaciones, como ocurre todos los veranos, va a haber mucho consumo energético este verano en el área metropolitana. Si la gente sigue estando acá porque hace mucho calor, mínimo las heladeras trabajan más. Ni hablar de los aires acondicionados. Y tenemos la experiencia de saber que la energía eléctrica, que los cables, digamos la distribución hogareña, no aguanta semejante consumo. Con lo cual ya anticiparon que se pueden venir cortes importantes para este verano. Desde la OMS, por otra parte, desaconsejaron el uso de aires acondicionados. Ahora, por ejemplo, en una casa donde convive gente constantemente, es lo mismo que esté o no esté el aire acondicionado porque se recircula el propio aire de la gente que convive. Distinto es en las oficinas o en otro tipo de lugares donde se mezcla gente que no convive. Pero la gente en las casas me da la sensación que va a querer prender sus aires acondicionados en los días de más calor. Y lo que va a pasar cuando se prendan todos juntos, posiblemente no haya luz, no anden los aires acondicionados, así como tampoco anden los dispositivos para hacer teletrabajo. Así que se viene un verano complicado en ese tema. Bueno, y justamente Axel Kicillof cuando dijo días atrás, cuando comenzaba la temporada, que dio los detalles, dijo que el aire acondicionado estaba prohibido en los lugares de alojamientos de la costa. Prohibir el aire acondicionado en los alojamientos. Porque, como decías vos, se considera contraproducente para los mejores resultados en la búsqueda de la seguridad sanitaria. Este dato lo ratificó luego del comunicado del Ministerio de Producción y Morencia. Sí, acordate que una buena señal es que ya desde la Provincia de Buenos Aires anticiparon y anunciaron que trabajan en una temporada de verano que empezaría el 1 de noviembre para los propietarios no residentes y el 1 de diciembre en general. Y terminaría el 4 de abril del 2021. La expectativa que tienen en la Provincia de Buenos Aires es que haya algo parecido a temporada de verano. Después, todo es condicional. Mirá, vamos a los números duros como hacemos siempre al inicio de nuestro programa y ya después pasamos a la música. Bueno, primero, números duros. Y un detalle más sobre la temporada es que no te piden el hisopado negativo para ingresar a los puntos turísticos, ¿no? Lo cual es bastante razonable porque, como decía Kicillof, te podés contagiar al día siguiente de hacerte el hisopado y viajar. Con lo cual siempre es mejor priorizar el protocolo a que tanto los resultados de hisopado, que, por un lado, se pueden truchar, en este caso, habría una suerte de embudo de gente que busca hisoparse y seguramente no habría la cantidad suficiente, eso elevaría los precios. Pensá que el país está muy bajo en general a nivel de testeos. La gran crítica que se hace en la pandemia es que no se está testeando. ¿Qué hace el no testeo? Si yo, por ejemplo, me contagio, mi entorno familiar, por más que no se testee, se va a cuidar, seguramente. Pero hay una segunda línea de contactos que hemos tenido en los últimos tiempos que tal vez no se cuida y si no se testea, va a seguir dispersando. Te decía, vayamos a los números duros. Esta semana se pasó el millón de contagios confirmados. Un millón dieciocho mil novecientos noventa y nueve. De los cuales, hay que hacer una aclaración, activos es poco más del quince por ciento. O sea, ya hay ochocientas cincuenta mil personas que se curaron. Pero hay ciento sesenta y dos mil que están en este momento cursando la enfermedad. Esta semana, viste, Mica, que nosotros siempre comparamos datos miércoles a miércoles. Se rompió otro récord. Ciento dos mil casos hubo por semana, esta semana. Acordate que veníamos de noventa y dos mil la semana pasada, con un feriado en el medio. Ochenta y siete mil la anterior, ochenta y cuatro mil tres semanas para atrás. Setenta y cuatro mil un mes atrás. Es decir, vos fijate cómo creció la cantidad de contagios. Hace un mes había setenta y cuatro mil por semana. Esta semana se detectaron ciento un mil novecientos sesenta y cuatro. Es una cantidad muy importante. De los cuales, treinta y dos mil fueron en la provincia de Buenos Aires. Se aceleró apenas con respecto a la semana pasada. Bajó un poquito con respecto a dos semanas atrás. Recordemos que la semana pasada hubo un feriado, que hay menos testeo en los feriados. La ciudad de Buenos Aires sigue bajando. Esta semana bajó de los cinco mil casos semanales. Estuvo cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro. La semana pasada había tenido cinco mil trescientos. Dos semanas para atrás, cinco mil setecientos. Tres semanas para atrás, seis mil doscientos. Es decir, que la estrategia que están teniendo sanitaria en la ciudad de Buenos Aires, de aperturas controladas, con protocolos, pareciera que es la que mejor está funcionando. Porque si bien los casos siguen siendo muchos, siguen siendo muchos, sigue bajando. Ya el nivel de contagiosidad está por debajo de una tasa de uno. Eso es importante. Donde sigue complicado es en la provincia, perdón, el resto del país, donde volvió a tener sesenta y cinco por ciento del total de casos esta semana. Donde ya hay un acumulado de trescientos setenta mil. Es decir, que está creciendo mucho el acumulado en el resto del país. Y hay localidades que están, desde el punto de vista sanitario, muy complicadas. Mica, ya pasamos la barrera psicológica del millón de contagios. Posiblemente de acá a fin de mes o principios de noviembre, pasemos también otro número psicológicamente muy complicado, que es el de las treinta mil muertos. Nunca vamos a saber realmente cuántos muertos deja esta pandemia, como no lo sabemos a nivel mundial, pero es sabido que el sistema informativo argentino es complicado. Bueno, por ahora, informados, hay veintisiete mil cien. Es muy probable que antes de fin de mes, en las próximas dos semanas, lleguemos a las treinta mil víctimas fatales, que va a ser también otro golpe de realidad muy complejo. Pero bueno, así se está viviendo. La pandemia ya está entre nosotros. Hay que ver qué pasa. Acordate que este momento, este actual momento de aislamiento o distanciamiento, vence este domingo. Como dijimos hace dos semanas, todavía no hay pistas de lo que van a ser. Yo imagino que, como fue hace dos semanas, el presidente Alberto Fernández, en el transcurso del viernes, algo va a anunciar y haya una nueva extensión de cuarentena. ¿Cuál es la mecánica y qué es lo que se espera para partir del próximo lunes veintiséis? Es realmente un misterio. Ya de por sí, la anterior extensión de cuarentena se informó poco. Se informó muy poco. Como siempre, el presidente hizo una descripción, un cuadro de situación, a diferencia de lo que eran los anuncios anteriores, que lo hacía acompañado de los gobernadores de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, esta vez se rodeó de gobernadores del interior. Se reunió, acordate que estuvo Gerardo Morales, estuvo, si no me equivoco, también el gobernador de la provincia de Santa Fe, estuvo también el gobernador de la provincia de Neuquén. Bueno, posiblemente pase lo mismo este viernes. No lo sabemos. No sabemos qué va a hacer Alberto Fernández. Una pista es que ya los más prestigiosos infectólogos, por ejemplo, Pedro Khan, empezaron a separarse de la estrategia del gobierno. Ya Pedro Khan empezó a decir, mirá, nosotros opinábamos, recomendábamos medidas, algunas se tomaron, algunas no. Así que veremos qué pasa este viernes, Mica. Si te parece, no sé si Julia nos pidió que vayamos yendo a la tanda, pero imagino que sí, estamos en horario de tanda. Hoy prepararé también canciones especiales, para que compartamos de aquí antes de las 4, que por supuesto también tienen su historia y tienen sus versiones. Dale, buenísimo. Vamos a la tanda, con 16 grados 6D seguimos de temperatura actual. Ya venimos con más información. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, haced el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 115050147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consultá tu saldo. Informá la lectura de tu medidor. Descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas. Damos calor. Nos encontramos en las redes. Arroba Fulugoño José en Twitter. 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 ¡Quicketцию de CCUITACI dim Sky存có differ bereit disciplwald! Arroba Fulugoño José en Twitter. Arroba Fulugoño José en Twitter. Cienso de Cieng zúcle Groces en Twitter. Arroba Fulugo Juan Hella y значит en Twitter. Arroba Fulugoеж en Twitter. Arroba Fulugo形. Arroba Fulugo Gandhi. Arroba Fulugoối en Twitter. Arroba Fulugo Calle. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No te digo que estaba en recesión Gracias por ver el video 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 Si, todos los accidentes Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables Naturship te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación No te olvides Al monóxido podemos ganarle juntos Más consejos en www.naturship.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo Informa la lectura de tu medidor Descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura Cuidarnos es responsabilidad de todos Metrogas Damos calor Estás escuchando Media Semana con José Fulugoño Fulugo Muy linda la versión, ¿eh? Fíjate que diferente, ¿no? Que es lo que yo siempre trato de hacer y si nos queda un minutito al final vamos a escuchar una chica brasilera que se llama Violet Orlandi que vive en Londres hace mucho tiempo pero que también es una especialista en covers que tiene una voz muy parecida a Amy Lee a la cantante de Ivanesens De hecho, el cover que hace de Ivanesens es impresionante pero también, bueno espero que lo podamos disfrutar que nos quede un minutito Mija, ya estamos terminando ya viene diálogo franco en breve Obviamente, otro de los temas de esta semana fue el tipo de cambio, ¿no? El problema no es el dólar el problema es el peso por un lado la mayoría cobramos nuestros sueldos en pesos pero claro lo que te evidencia el valor del dólar es que evidentemente la gente no quiere más pesos y hay un problema porque hay una limitación para defenderte pasándote a dólares es muy vos tenés tres opciones para comprar dólares o el mercado ilegal convalidando un tipo de cambio carísimo hoy caro 183 pesos por dólar tal vez dentro de dos meses 183 pesos por dólar es barato esperemos que esto no pase hay quien habla de que el dólar en el transcurso del año que viene 2021 ojalá que sea en diciembre hasta puede llegar a los 300 pesos lo cierto es que el gobierno está ante una disyuntiva en esto si devalúa se traspasa a precios claramente hoy por hoy el dólar a 183 todavía evidentemente no está pasado a precios más allá de que hay una presión inflacionaria grande lo veníamos charlando la semana pasada con el precio de frutas y verduras que siguen aumentando inexplicablemente sus precios ya el tomate está llegando por ejemplo a 250 pesos el kilo es insólito pero bueno evidentemente el problema acá no es ni el tomate ni el dólar el problema es el peso el peso que vale cada vez menos porque la gente lo quiere cada vez menos pero hay un problema y es que la gente no puede escapar del peso vos fijate que desde el año 1881 que salieron los famosos primeros pesos ley hasta 1970 más o menos Argentina tuvo la misma moneda con devaluaciones con inflación con todo lo que quieras pero tuvo la misma moneda durante prácticamente 90 años y una moneda que era aceptada a nivel internacional por ejemplo vos hoy te vas a Uruguay y no es que te maten con el tipo de cambio directamente no te agarran los pesos vos ponés un millón de pesos en la mesa y no te lo agarran no los quieren directamente en Uruguay bueno veremos qué pasa la foto hoy por hoy la multiplicidad de tipos de cambio por ejemplo si vos compras algo con tarjeta de crédito lo pagás a 136 pesos por dólar estos 136 pesos cómo se componen de los casi 83 que es el tipo de cambio oficial el dólar del Banco Nación 25 pesos más o menos que vos pagás de un impuesto que es un sobrecosto digamos es decir que a esos 83 tendrías que sumarle los 25 y ya te vas a 108 que sería hoy 108 sería el valor del dólar oficial 108 porque vos el 30% de impuesto no lo podés eludir con lo cual por ejemplo para las operaciones de importación no se toma pero es lo que hoy vale el dólar 83 más un 30% y después por ejemplo si vos compras dólar ahorro o vos compras cualquier cosa pagás un 35% más que son 29 pesos más aproximadamente que serían recuperables con la liquidación de ganancias en mayo, junio del año que viene todo está por verse si no sabemos que va a pasar de acá a marzo con la pandemia menos sabemos que va a pasar con este 35% a cuenta de ganancias para el año que viene pero vos fíjate cómo se compone el valor del dólar cómo llegás a esos 136 aproximadamente que vale el dólar hoy con los 84 o los 83 perdón del Banco Nación más 25 pesos del primer impuesto más otros 30 pesos de un segundo impuesto es decir que el dólar tiene prácticamente la mitad de su precio en impuestos una parte que sería recuperable y una parte que no sería recuperable qué va a hacer el gobierno en las próximas semanas con el dólar bueno es la gran incertidumbre Mica porque con las medidas que se ha tomado en los últimos días pareciera que en esta pulseada en este doble manejo de la economía que tenían el Ministerio de Economía y el Banco Central parece que Alberto Fernández laudó por por Martín Guzmán por el Ministro de Economía y dijo bueno a partir de ahora de la economía te hacés cargo vos con aciertos o con errores pero de la economía se hace cargo el Ministro de Economía ya el Banco Central pasa a ser un auxiliar del Ministerio de Economía las primeras reacciones digamos el blue no bajó y el contado con liqui y el dólar bolsa más o menos permanecen estables es decir que las primeras medidas tomadas por el gobierno no lograron calmar el mercado del dólar si el blue va a bajar algún día yo creo que no generalmente el blue nunca baja el blue llega un punto y se estabiliza hasta que pega otro salto y si baja bajará a 180 178 176 pesos como mucho sigue siendo una brecha del 130% con respecto al tipo de cambio oficial entonces el problema cuál es el blue que es un dólar ilegal que es muy difícil tomarlo como referencia porque uno no sabe de dónde sale ese precio lo cierto es que Mica si vos hoy te querés comprar dólares porque te sobra una plata y la querés ahorrar y ya consumiste tus 200 que te autorizaría entre comillas si es que te autoriza el Banco Central porque tal vez no te lo autoriza por diversos motivos bueno tenés que recurrir al tipo de cambio ilegal y convalidar 183 promedio porque después las casas de cambio inclusive te cobran a veces un poquito más hasta te lo pueden llegar a cobrar 185 con lo cual ese sería el valor del dólar al cual vos podés comprar vos yo digo cualquiera de nosotros ¿no? más allá de de haber podido comprar en el mejor de los casos 200 dólares en un mercado eh oficial es cierto no todo el mundo tiene ahorro y no todo el mundo tiene capacidad de compra de dólares pero si hay un gran número de gente que lo tiene eh y que puede hacerlo y que para hacerlo tiene que convalidar este precio bueno es un tema Mica que no está terminado el tema del tipo de cambio seguramente de acá a fin año seguiremos hablando casi todos los programas de este asunto seguramente Fulu eh estamos llegando al final de media semana del día de hoy tenemos un minutito para escuchar la tercera versión de tu tema ¿te parece? no te quemo nada de tu información para que te quedes con todo para diálogo franco recordemos que empieza ahora a las 4 de la tarde aquí en conexión abierta y nos vamos yendo si te parece te agradezco mucho a vos también a Julia Sánchez que estuvo en los controles nos vamos con esta versión de Violet Orlandi que es una brasilera que canta en inglés digamos que casi todas sus canciones son en inglés porque vive en Londres hace 5 o 6 años que es semi profesional todavía no es una cantante profesional que ya está por ejemplo en Spotify que vos vas a encontrar millones de versiones de ellas de covers de ella en YouTube recién está empezando a sacar sus propios sus primeros temas propios pero es claramente una especialista en covers como vamos a escuchar ahora esta versión de Smells Like Teen Spirit de Violet Orlandi una cantante podemos decir brasilero inglesa pero digamos es nacida en Brasil y vive hace muy poco tiempo en el Reino Unido en Londres escuchemos y además es muy joven tiene 20 y pico de años nos vamos yendo hasta el miércoles que viene si te parece a las 3 de mi caso vos te quedas ahora con diálogo franco un beso para todos buen fin de semana chau qué hagan la cantante ni 3 cord commencer hagan en po river instituia y e empres Ki la mí este ¡Suscríbete al canal!